hola bienvenidos a radio holística la radio que suena y sana este es el episodio número 34 de nuestro podcast semanal y estamos transmitiendo desde el termógrafo y río grande valley en el corazón de macal en texas yo soy jesús y hoy conmigo tengo la maritz cómo estás maritz muy bien gracias y hoy tenemos un invitado especial él es ramiro villarreal cómo estás ramiro muy bien muy bien gracias bienvenido a este programa bienvenido bienvenido y ramiro hoy nos viene a hablar de demos un source así que ramiro que hongo con lo que no estoy sobre si este pues mira nosotros somos un cultivo aquí local urbano este y como ves este cosechamos y cultivamos setas de diferentes tipos este ahorita manejamos 44 setas diferentes cuatro tipos diferentes este lions main mitad aquí este chestnuts y blue oyster ok excelente estos dos son los que yo he probado y bueno haces unas recetas increíbles que ahorita igual y compartimos algunas pero este cuéntanos las propiedades que pudieran tener este los hongos se les llaman a todos hongos o hongos exóticos o como hongos y los setas intercambiable el término este pero si mira yo creo que de un punto de vista holístico pues eso es un alimento superior verdad este estamos hablando de alto en este en proteínas bajo en carbohidratos cero grasa y este y componentes químicos también este que son curativos con propiedades curativas de hecho uno nosotros que estamos inmersos un poquito mucho más o menos dentro del área del cáncer y todo esto lo que hemos leído lo que yo he leído personalmente es que los hongos además de tener propiedades medicinales como lo mencionas este tienen que estar un poco cocidos y no sé si tú has oído hablar de eso que también son muy benéficos en crudo en ensaladas etcétera pero que se potencializa la propiedad cuando se se consume con el calor verdad claro cocidos que piensas es verdad es verdad si este muchos estudios que prueban eso y de hecho comparado con cualquier otro otra verdura o inclusive leguminosa o cualquier otro vegetal por ejemplo que por lo general si se cocen o se ponen en el calor en todo caso pierden sus nutrientes pierden sus propiedades y se habla de que el hongo es al revés potencializa con mejor américa sobre sus propiedades exactamente este mira les puedo dar varios ejemplos del tipo de propiedades que que se encuentran en estos hongos en estas sectas este vamos a decir la zeta azul por ejemplo la zeta azul este produce estatinas verdad y eso ayuda a bajar el colesterol alto el ldl verdad este y también tiene propiedades antiinflamatorias tienen qué belleza de sonidos qué belleza esto es increíble hace 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 rato que llegó nuestro amigo aquí a la cabina le pregunté obviamente de manera muy inocente dijo y si son seguros para tocarlos y mejor claro o sea se comen porque por lo general vemos vemos algo así en el patio de la casa que no se crece naturalmente alrededor de un árbol o en el jardín y se lo tocaré o no lo tocaré lo pisaré no empezaré me va a pasar algo no obviamente estamos hablando del punto de vista de que no lo sé estoy siendo un poquito inocente y cauteloso no pero le pregunto hizo claro o sea se cocinan se comen o sea para pasar por aquí toca los claro pero a veces les tienen mucho respeto porque son la casa de los pitufos y ese es el que se conoce por por otras propiedades que me estabas contando hace un momento lo que se utiliza mucho en eso eso viene siendo el mitad que al meta que si ya se usa mucho en japón esté en concierto con con este con quimioterapia o este si así es el mitad que ayuda a mantener niveles de glucosa normales en personas que que son que son saludables que tienen los rangos normales verdad en y este y también otra cosa muy interesantes que tienen efectos este antiinflamatorios también pero la tienen unas moléculas que sé que son antitumorales ok verdad entonces por eso se usa en concierto con con quimioterapia con ese tipo en japón mucho por por ese por eso mismo y tal vez para que se entienda la población antitumoral es la prevención entonces entra desde el lado preventivo exactamente viene o hace una función donde ayuda en la prevención de la información de este de este tipo de claro de situaciones ahora este cuál es el nombre de este de nuevo ok bueno ese viene siendo este se me impresiona mucho si vienen siendo el cinnamon cap este ya está todo el que tiene el que no tiene el nombre en español si no sí exactamente foliotadiposa wow este es el de mario bros y es el de mario bros entonces con este puedo crecer un poquito más poquito más y esto es impresionante este la primera vez cuando te conocimos el dije mira están vendiendo este perrito pero miren esto es esto se parece al tío cosa pero mira acércalo está hermosísimo parece una bola de algodón de todo este es el de peluche si ese es el melena de león así el recto así es háblame de este porque me parece muy muy exótico muy interesante y muy exótico muy interesante de hecho este yo creo que es bueno es mi favorito no desde todos este si la melena de león el de aceta melena de león este contiene unos compuestos químicos este que inducen este el factor de crecimiento nervioso ok ok y eso está ahí bueno y aparte de eso también ayuda ayuda a regenerar este células nerviosos y neuronas también en el cerebro entonces todo sea de beneficios muchísimo 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 y también algo muy muy este muy interesantes que se está estudiando ahorita las propiedades esas también ayudan a combatir este la demencia zenith y el alzheimer entonces está estudiando mucho pues por esa misma razón es de hecho cuando lo mencionaste esos dos en forma de se me vinieron en la mente todo el sistema nervioso perfecto y este este si nos dijo que ayudaba propiedades antiinflamatorias más que mataron sobre todo esto todos son antiinflamatorios yo creo que digo hasta que lo conocimos yo nada más conoció el portobelo como el champiñón que todos conocemos verdad el que ha hecho por nuestras abuelitas y nuestras mamás que lo han cocinado pero cuéntanos ramiro qué podemos hacer con estas maravillas que nos trajiste sí claro mira este yo creo que lo más fácil este y lo más rico para mí lo personal son salteadas este facilito en un sartén caliente salteaditas hasta que estén doradas obviamente le puedes agregar sales y un poquito de sal un poquito de pimienta este y ahí ya los puedes agregar a una salsa de por decir una salsa alfredo o arriba de un crostini revuerto con diferentes de este vegetales verdad también como un lado en combinación entonces si este eso sería lo más fácil y lo más rico para mí yo me los como así salteados solos fíjate que una receta que se me ocurre es es incluirla en el arroz integral ya ves que la consumimos mucho con verduras igual y ponerle un poquito de setas o algo no en la que traigo muchas ganas de hacer es las los tacos de al pastor o el picadillo que también te sabes un picadillo con si me recordaste eso con papitas igual nada más con con champiñones yo uso los regulares pero aquí a probar estos también se le puede poner así nuez y otras cosas para darle ese toque claro pues de picadillo estamos tratando de imitar un alimento que comúnmente conocemos por eso el nombre lo estamos tratando de cambiar los ingredientes pues para tener un beneficio pues en nuestra salud en todo caso claro y una receta que me gustó muchísimo porque cuando conocí a ramiro bueno me dijo en la melena de león puede sustituirla por el la coliflor entonces una receta que publiqué fue el espagueti de calabacita que lo haces con un sacapuntas con un sacapuntas de verdura haces tus tiritas como simulando el espagueti y luego haces una salsa con la melena de león y bien fácil como lo hice yo es que lo herví este y luego lo licué con leche de almendras un poquito con unas casus remojadas o no es de la india tenía este también pues obviamente sal pimienta pero le puse levadura nutricional todo eso mezclado y se hace la salsita claro la una licuadora potente se hace la salsita cremosa y luego la pones en el sartén obviamente con cebolla le puedes poner un poquito de setas así trocitos porque es súper rica y también le puedes agregar las a las espinacas así como blanqueadas adentro de la salsita y ahora sí ya se la viertes a tu espagueti no 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 queda una cosa riquísima es algo que no sabe algo que no sabe nuestro invitado el día de hoy es que damaris es también chef basada en plantas perfecto entonces desde el ángulo nutricional alimenticio obviamente el sabor todo eso pues sí por eso me apasiona mucho y digo ay no quiero esta receta y quiero esta y muchísimo más que apoyan mucho a la prevención del cáncer que es una de las de los movimientos que tenemos muy fuertes de poder prevenir en todo en todo momento no y ya estoy haciendo mi recetario de este senos más sanos y claro que van a estar incluidos oye entonces el proceso cuando cuando haces por ejemplo bueno cuando preparas algo con la melena de león en este caso y esto al cargarlo yo aquí lo siento muy húmedo suelta bastante agua entonces sí 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 bastante agua este la melena de león por lo normal este se salta en seco para empezar verdad para que suelte un poquito de la agüita que tiene ahí adentro este y luego pueda absorber cualquier otro tipo de sabor o especies entonces si se quitó está hasta que se empieza a hablar un poco y luego ya le puedes agregar aquí aceite de olivo este lo que tú quieras no para saltar la bien y este y luego ya de ahí pues a una crema de una salsa bueno una salsa cremosa si saben súper ricos de hecho yo pienso que la melena de león en este caso particular de la de la salsita está cremosa sin lácteos este es lo que le da a esa esa parte no consistencia también no pero qué padre de veras me da mucho gusto que nos hayas visitado al día de hoy y dónde te pueden encontrar sí claro mira este estamos en instagram arroba de más un source o éste a la oficina también al 9 5 6 2 22 6 3 7 9 perfecto y para que en los farmers market y en los farmers market también en el de mccallum ok principalmente en ese sí principalmente en ese ok y este bueno tenemos un regalito para quien nos están escuchando y viendo este que compartan este vídeo y vamos a hacer una rifa y quien este es el afortunado ramiro les va a dar un poquito una probadita no tienen que ir al farmers market para recogerlo pero esté aquí en el vídeo abajo vamos a decir los más o menos los pormenores para que éste compartan y le digan a todo el valle que aquí tenemos este recurso que es local sobre todo que es local todo está fresco o sea no se imagina lo bonito que está lo se siente la frescura no la lo que está vivo imagínate esto en nuestros cuerpos no o sea que cuánta vitalidad nos puede dar y este y pues desde luego no que está aquí exactamente así que ramiro gracias por compartir esto con nosotros el día de hoy gracias por preocuparte por tener esto disponible en esta región así que enhorabuena como emprendedor como como amigo te lo digo es esto es impresionante para nosotros gracias gracias por invitarme gracias por estar aquí con nosotros este así que amigos de radiolística este fue el episodio número 34 y nos vemos en la próxima edición hasta pronto